Global Assembly 2016 Hola amigos, soy Miguel Benítez Estamos finalizando el primer día de Global InterGold La Gran Asamblea Mañana tenemos otro día cargado también de noticias Y saludos de todos los grandes líderes que están Mañana van a recibir las premiaciones Y nada, me gustaría saber qué impresión te va causando hasta el momento Esta Gran Asamblea de Global InterGold Ronald? Bueno, es realmente Miguel, emotivo, súper emocionante Los testimonios de la gente que ya está arriba Que te llenan de energía, si se puede Son cosas que de verdad las vivo altamente, mucha emoción Bueno, amigos, les invitamos que vengan a los eventos Que participen con nosotros en esto Puesto a que tienen que verlo con sus propios ojos No se lo tenemos que contar Y recuerden que el oro ¿Qué es Ronald? Dinero real Exactamente Global InterGold The Online Gold Shop